Hoy vengo a ti Jesús, cansado y herido estoy No puedo seguir, si tú ya no estás junto a mí Señor, mi alma te anhela, no tengo más fuerzas Necesito de ti, de ti, de ti Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio en la tempestad Tú eres mi todo quien me ofrece libertad Tú eres aquel que le da mi vida, amor y paz Tú eres aquel de quien necesita la humanidad Hoy vengo a ti Jesús, cansado y herido estoy No puedo seguir, si tú ya no estás junto a mí Señor, mi alma te anhela, no tengo más fuerzas Necesito de ti, de ti, de ti Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio en la tempestad Tú eres mi todo quien me ofrece libertad Tú eres aquel que le da mi vida, amor y paz Tú eres aquel de quien necesita la humanidad Porque tú eres mi fortaleza, mi refugio en la tempestad Tú eres mi todo quien me ofrece libertad Tú eres aquel que le da mi vida, amor y paz Tú eres aquel de quien necesita la humanidad Tú eres aquel de quien Tú eres aquel que le da mi vida, amor y paz Tú eres aquel que te ha Gonzalo, amor y paz